¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tope de campaña que establece precisamente el IFE. Esto lo hacemos en ánimo de pedir simplemente que se cumpla con la ley y que se respete el Estado de Derecho y la legalidad a que tenemos derecho todos los mexicanos. Ingeniero, ¿este es el punto principal, el rebase por lo menos en recursos o hay otros elementos adicionales que están en la impugnación? A ver, en el caso de la denuncia es porque tan solo en un evento que hicieron de una fiesta de 15 años, según los cálculos que hacemos, 530 quinceañeras por 4 mil pesos por cabeza, entre vestido, fiesta, misa, paseo en tranvía, picos, palos y esbalones. Esto vale dos millones. Y eso rebasa en mucho el tope de campaña que son 820 mil pesos por cada cantidad. Y eso le agregamos también las despensas. La candidata de los de enfrente dice que a ella le invitaron a esa fiesta. No, 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 yo tengo la grabación, ella fue la madrina, creo que la invitaron. Ah, bueno, pero... Madrina es la que paga, que en todo caso si la fiesta le hizo el gobierno del Estado, le está violando la ley. ¿Madrina es la que paga? Pues normalmente, ¿eh? Normalmente, ahí está la grabación, ahí está la grabación, tenemos los videos y todo eso ya se presentó. Tenemos los videos, las fotos, el resumen de sociales, la síntesis de sociales de los periódicos, etcétera. Ese es un tema, pero no es todo. Hubo rifas de lavadoras, despensas, cemento, de todo. Calculamos que se debe haber gastado, cuando menos en las campañas de Veracruz, 50 millones de pesos. Oiga, yo he sido padrino, pero no he pagado toda la fiesta. No escuché, perdón. Yo he sido padrino, pero no he pagado toda la fiesta. Pues... Ahí ha echado el bolo, nada más. En este caso, ahí están los tiques que llevan hasta los rostros de los candidatos. Ha echado el bolo, nada más. Hasta eso. Se mandaron a hacer los vestidos con destilzo, que le traté de cobrar un ojo de la cara por los vestidos, habrá que ver. Uno de los documentos que entregamos tiene el sello de la Cefitlán, fíjense. Ah, ¿sí? Ese era el balecito con el cual podían ir a recoger los vestidos. En todo caso, hubo un acto oficial al cual asistieron ellos como candidatos. Y finalmente eso rebacha el tope de campaña actualizada. Además de los boinas verdes que salieron, los golpeadores. Eso también está impugnado. Eso forma parte de una denuncia que se presentó el lunes. Este lunes. La otra denuncia es una denuncia con fecha primero de julio que se presentó ante la PGE. ¿Y cómo va el proceso? ¿Ahora qué sigue? Nosotros entregamos, le estamos teniendo a los abogados que le den seguimiento. En este caso, lo interesante sería ver que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. ¿Para qué? Para evitar que situaciones ilegales como las que se dieron en esta elección anómana, atípica, que nos hizo retroceder 30 o 40 años a las épocas más negras en la historia electoral de Veracruz y del país. Esto no se quede impune. Oiga, ingeniero, independientemente de que se quede o no impune, en términos de votación, ¿esto hubiese afectado esta diferencia de cerca de 10 mil votos para uno u otro partido? Estamos seguros que sí. Mire, hay una diferencia de 10 mil votos. Si estuvieron 52 mil, nosotros 42 mil. Quiten la compra de votos, quiten los votos que no se pudieron hacer a favor de Acción Nacional, porque hubo, de alguna manera, represión, porque hubo los grupos de las Góginas Verdes. Y si me invita, yo ahorita estoy en México, pero si me invita, le paso todos los videos y todas las fotografías que tenemos para que los pueda usted mostrar en su programa. Y vea que no, no estamos inventando nada. Simplemente estamos poniendo una denuncia por la serie de irregularidades que se dieron en esta elección y que viola el Estado de Derecho y permite que haya un resultado totalmente ilegal. Bien. Bueno. Oiga, ingeniero, y rápidamente, ¿qué opina del proceso ahora de renovación de la dirigencia nacional? Mire usted, yo creo que hacer una renovación en este instante, y lo menciono porque acabo de estar con Germán Martínez, yo le pedí que no se vaya. Creo que en este momento, entrar en un proceso de esta naturaleza, podría ser contraproducente para Acción Nacional. A lo mejor Germán Martínez tendrá que dejar el cargo, pero en este instante. Esa es mi opinión, desde luego. ¿Qué le dijo Germán? Bueno, simplemente que él no alcanzó los objetivos y su compromiso era retirarse. Yo sé que por ética, por caballosidad, por dignidad, lo hizo y ya anunció que se retira, pero ojalá la parte del consejo, de la estructura que en un momento dado toma decisiones, ojalá no se lo permita, ojalá lo inviten a que continúe. Realmente hizo un muy buen papel, lo que sucede es que obviamente, contra una operación para una elección de Estado, como la que hubo en Veracruz, difícilmente él podría haber obtenido buenos resultados, cuando prácticamente todo el gobierno del Estado estuvo metido en la elección. Sí, este, este, bueno, nos tenemos que ir, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tenga buena tarde. Yo insistiría en este punto, ¿no? Que bueno, la patisa que le pusieron, ahora sí que la madrina. Sí, la madrina. Que le pusieron al PAN fue en todo el país, ¿no? Entonces, digo, pega o cuesta abajo. No, y aquí volvemos a lo mismo, o sea, puede ser cierto lo que dice, pero también los partidos de oposición se quejan de PRI y del PAN de lo mismo. Y hablan contra el PAN de una elección de Estado. Y a mí sí me parece complicado que puedas revertir una elección de 10 mil votos, así como lo estás planteando, ¿no? Pues pareciera, ¿no? Ahora que hacía referencia, nada más un comentario rapidísimo, hoy escuchaba al maestro Quintanilla en el espacio que tiene con Oscar Mario Beteta a referirse a De Gaulle y decía que ese político francés, después de un plebiscito en donde no tuvo oportunidad, tomó la dignidad y se retiró de la política. Dijo, ya no me quieren. Así es. Tengo que ir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los políticos en México? No entienden eso, ¿no? Nos vamos. Jorge, te escuchamos mañana. A las 7 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.